Comunicado de la familia Versace en la que piden que la serie de Asesination of Gianni Versace, American Crime Story, sea viste como una ficción y no como una realidad. Y además aseguraron que el libro Bulgar Favors, Andrew Conan and Gianni Versace and the Largest Failed Manhunt in USA History, The Marine Art, es el que está basado en el show, en el que está basado este show, está lleno de chismes. Además, el comunicado asegura que la familia Versace no hará más comentarios sobre el asunto. Sin embargo, Penélope Cruz recibió el apoyo de Donatella Versace, que recordemos es el papel que Penélope interpreta. Este es el sentir de la española en torno a la polémica. Pero lo que he visto, he visto casi todo. I mean, el episodio 9 no ha terminado, y he visto 7. Y lo que he visto es que se trata con mucho respeto.